Nosotros entendemos que en función de que la provincia, la municipalidad ha generado distintos protocolos para distintas actividades, nosotros creemos que hay una necesidad que tiene que ver con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Tenemos culturalmente incorporado despedir hasta el último segundo a nuestros seres queridos y nos pareció oportuno proponer un protocolo que lo haga la municipalidad, porque además, porque conocemos las distintas salas de velatorio de la ciudad, creo que están en su máxima capacidad de generar un protocolo con todas las reglamentaciones posibles y cuidados necesarios, pero bueno, también nosotros le enviamos el proyecto a través de mesa de entrada al Intendente, creemos que esto tiene que ser una decisión rápida, que no se puede esperar, me parece que es absolutamente injusto que nosotros no podamos despedir a nuestros seres queridos de la mejor manera o por lo menos como nosotros estamos acostumbrados. Y en ese sentido, y apelo a la objetividad y al compromiso también del Intendente y sus funcionarios de este tema a tomarlo rápidamente, me parece que no se puede demorar ni un minuto más en esto, es una situación que vivimos todos, pero además esto cuando a uno le toca perder un ser querido, también se torna todo mucho más traumático y más difícil y más doloroso también, por eso digo, sé y comprendo que estamos en un momento sumamente difícil, que tenemos más casos y demás, pero también entiendo a aquella persona o a aquella familia que tienen que despedir a su ser querido, por eso nuevamente reitero, apelo al Intendente y a sus funcionarios de tomar esta decisión rápida y no esperar un minuto más y darle la posibilidad a nuestros seres queridos que nos abandonan en este mundo y a la familia que podamos despedirnos como estamos acostumbrados y en paz.